¡Hola! Bienvenidos a Vicky en Receta Fácil. En este video vamos a preparar ensalada de berros. Te encantará, acompáñame. Los ingredientes que vamos a necesitar son Un manojo de berros, yo aquí tengo esta cantidad que pesa 200 gramos, pero le voy a cortar un poco los tallos. Una cucharada de cebolla finamente picada. Un jitomate que esté firme. Un aguacate grande o dos pequeños. El jugo de medio limón. 100 gramos de tocino, del que sea de tu preferencia, puede ser de pavo, de cerdo o simplemente omitir. Pimienta negra molida. Mostaza. Aceite de oliva. Orégano seco. Y sal molida. Comenzamos cortando el tocino en tiritas. Ya que está cortado lo vamos a poner a freír a fuego alto sin agregar nada de grasa. Lo vamos a freír con la misma grasita que va a soltar. Lo dejé durante 8 minutos moviéndolo constantemente para que quede doradito más no quemado. En este momento lo retiramos y lo vamos a poner en un plato con toallas de papel absorbente para que absorba el exceso de grasa. Yo estoy utilizando tocino de cerdo, pero como te comenté, puedes poner de pavo o si no se lo quieres poner, puedes omitirlo. Enseguida vamos a poner el jugo del medio limón para poder preparar nuestra vinagreta. Vamos a colarlo para asegurarnos que no se vaya ninguna semilla. Aproximadamente es una cucharada de jugo de limón. Enseguida vamos a poner una cucharada de mostaza, ya sea de esta o de Dijon, de la que sea de tu preferencia. Vamos a mezclar perfectamente estos dos ingredientes. Una vez que ya está así, le ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva. Y lo mezclamos nuevamente hasta que se integre. Una vez que ya está así, le ponemos pimienta negra molida al gusto, sal molida al gusto y una pizca de orégano seco. El orégano lo vamos a triturar un poquito con nuestras manos. Solamente un toque y lo volvemos a integrar perfectamente. Una vez que ya lo tenemos así, lo llevamos al refrigerador para que repose. Enseguida vamos a cortar los berros, las hojitas con un poco de tallo. Así es como nos deben quedar los berros. Estos que yo estoy utilizando ya están listos para comer, pero si los tuyos no vienen limpios, simplemente hay que enjuagarlos primero, tiras esa agua, pones nueva y los desinfectas con algún micromicida que tengas en casa. También vamos a lavar muy bien el jitomate y los aguacates y vamos a partirlos de esta forma. Retiramos las semillas. Y los partimos así. Y los partimos así. Y los partimos así. Ya que tenemos todos los ingredientes listos, solamente hay que integrarlos. Ponemos los berros. Enseguida ponemos el aguacate. Jitomate. Cebolla. Y el aderezo que ya reposó lo integramos nuevamente. Y lo mezclamos. Vamos a integrar un poco para después agregar el tocino. Y agregamos un poco más de pimienta negra molida al gusto. Volvemos a integrar sin mover demasiado para que no se arruine todo el aguacate. Y ya está lista para servir. Ya viste que fácil es preparar esta deliciosa ensalada que la puedes comer así sola o para acompañar una carne asada. Seguro te encantará. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como esta ensalada de berros. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta deliciosa receta. Ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. Vamos a ver. Mmm. Si quieres hacer una ensalada diferente, esa es esta. Sabe exquisita. Mmm. Lo frigiente del tocino, con el sabor de los berros. El aguacate todo combina perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!